El problema 9 dice que la media de los diámetros de una muestra de dos puntos valeros producidos por una máquina es de .502 pulgadas y la desviación típica es de .005 pulgadas. En el proceso de producción se permite una tolerancia para el diámetro de .496 pulgadas a .508 pulgadas. Lo que nos está solicitando el problema es determinar el número y el porcentaje de valeros aceptados y rechazados de los 200 valeros que se inspeccionan.